Hay que animarse a traer todos juntos. No son como un agarro bravo. No, no, ya vi. No, no, son bravos, bravos. No, no, te cruzan, te cruzan. Juntos, no sabés. Yo te digo, en lugar de invitados, hago más negocios y me los pongo de mi bando y me peleo con Berkovi y con ellos a trago a la espalda. Ah, tranquilo, Verani, ah, tranquilo. Caballeros, deseo el derecho de contestarle. Derecho a réplica. Ya, ahora, no, ¿qué? Ahora salió por mal con el invitado. Dijo tantas cosas inconsistentes. ¡Ope! Por ejemplo, dijo la gente del comercio exterior. El comercio exterior, que yo sepa, se hace todo con el dólar que fija el Banco Central. No hay comercio exterior con el dólar ilegal. Y nadie... No existe eso. Salvo que el señor se refiera al contrabando. No, me refiero a eso que es muy grande también, pero le quiero... No, pero, si no hay contrabando... Sí, no, pero, y los que subfacturan... Todo delincuente. Y sobrefacturan las exportaciones. ¿Son delincuentes? Todo delito. Todo delito está hablando. ¿Y quién lo deja ganar plata ese? Todo delito. Al que subfactura una exportación o sobrefactura una importación. Usted se está refiriendo a todos... Y se queda con dólares que después liquida al mercado paralelo. Se está refiriendo a todos delitos. ¿Quiere que le cuente casos? Bueno... Es su responsabilidad. Usted está hablando de todos delitos. Yo le vuelvo a repetir... Y todos esos 70.000 millones de dólares, ¿no? Está todos los bienes intermedios, los equipos, los insumos, los bienes de capital, los consumos, los combustibles... ¿No se interrumpió ninguna importación por falta de dólares últimamente? ¿Ninguna empresa protestó porque se quedó sin insumos? No, pero no me cambie, no me cambie. No, porque se quedó sin máquinas. No me cambie. No, más allá de eso, digo, el mercado ilegal, el mercado negro, el blue, el dólar... Existe, digo, tampoco podemos negar como que eso no existe, el dólar paralelo existe y está. No, pero lo que no se puede hacer es la apología de lo ilegal, querida amiga. Pero no es apología, es una realidad. Sí, cómo no, no. Bueno, hoy dijo... Diga, mire, hoy Banoli dijo, y yo lo dije hace mucho tiempo, así que lo voy a volver a repetir. Sí. Esto es como si dijeran, el valor del raviol de cocaína hoy cotiza tanto. Así es. Está bien, pero es un dólar que se puede comprar en plena calle. ¿Eh? Es un dólar que se puede comprar en plena calle. Y cocaína también. No tan fácilmente... Lo cual no quiere decir que está bien. Terminémosla. Además, insisto, es absolutamente marginal. Los mismos operadores que hablan del tema y los comentaristas y demás te dicen, hay un mercado oficial, con el dólar oficial, hay un mercado de bonos, donde hay un valor implícito de 7.50... Y donde hay mucha gente haciendo mucha guita últimamente, gracias a... Hay un valor implícito donde incluso lo que se opera, dicen, es poca plata. Igual, a pesar de eso. Y hay el otro, que solo está en los medios. No existe. ¿Cómo no va a haber a 10? Marcás una operación. Era... Estaba cantado hace un mes y medio que están anunciando que antes de la selección iba a pasar los 10 pesos. ¿Y por qué Guillermo Moreno dialoga con estos delincuentes de las cuevas? Yo no soy vocero de Guillermo Moreno. Es una pena que me diga inconsistente entonces, porque yo estoy de acuerdo en muchas cosas con usted. Yo estoy contestando que no se puede hacer la apología de lo que está mal. Pero contar lo que es no es hacer apología de nada. Estamos contando que eso está mal, pero sucede y es una realidad. Y el dólar hoy llegó a 10 con cuánto... Vuelvo a repetir. 10 con 0.8. Ilegal, pero llegó a ustedes. Se vende droga en la calle también y está mal. El mercado, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, miren. La Argentina exporta por año por 80 mil millones de dólares e importa por 70 mil. Y todo eso se hace con el tipo de cambio oficial. El porcentaje de eso que usted está hablando, medido en serio, es irrelevante. Si no existiera la potenciación mediática, diría que no tiene ninguna trascendencia. Sí, pero hay un problema con la cantidad de dólares que se están fugando vía comercio electrónico... No hay dólares que se estén fugando. ¿10 mil millones de dólares en turismo este año va a costar la cuenta? ¿Eso es fuga? ¿12 mil millones de dólares en energía? No, perdón, no es fuga, es gente que se da cuenta que es una gamba. No, hablen bien, hablen bien. 10 mil millones de dólares en turismo, estoy de acuerdo. Es un problema porque los argentinos viajan, gastan, etcétera, favorecido con un tipo de cambio que les da una posibilidad y creo que es un tema para analizar. Y también compran Audis al dólar oficial, en pesos. Claro. Y la Argentina tiene récord de consumo de todo, porque eso del Audi es casi anecdótico. ¿Por qué no decimos que además... No deja de importar tribu, deja de importar Audi. ¿Por qué no decimos que además es récord el turismo interior? ¿Por qué no decimos que es récord el turismo interior? Que es récord la compra de autos usados, no Audis. Pero para comprar autos usados no necesita dólares. Por eso, es que yo no... ¿Quién habla? Ustedes hablan de dólares, yo estoy hablando de... ¿Está mal comprar dólares? ¿Es un delito comprar dólares? Sí, no, delito, no sé si es delito. Miren, yo le voy a explicar. La Argentina no emite dólares, no tiene capacidad para emitir dólares. Viene de un proceso de una deuda impagable, que se renegoció y se convirtió en administrable, en pagable, y a partir de eso viene administrando su política de cumplir con las obligaciones que se asumió después de una negociación para poderlas pagar y para poder atender al comercio internacional, a esos 70.000 millones de dólares que se importan todos los años para que la economía funcione. Y la energía, fundamentalmente... Está dentro de los 70.000. Sí, por eso. Está dentro. 70.000 incluye la energía. Esa es otra cosa que se miente siempre porque parece que estuviera afuera. La Argentina tiene 10.000 millones de superávit de balanza comercial, incluido el déficit energético. Sí, claro. Incluido el déficit energético. Pero eso es lo que creció, eso es lo que lo engrosó. Incluido. Eso es lo que lo engrosó. No, ¿cómo lo engrosó? Sí, claro, por una política desastrosa de los españoles en el actual que ustedes no interrumpieron. No me entendió, le voy a repetir. Bueno. En los 70.000 de importaciones está incluida la energía. Y el déficit energético, ¿cuánto era hace 5 años? Disculpe, ¿usted es sordo? Bueno, Heller, no hace falta que me falte... No, pero yo le digo una cosa y usted me contesta otra. No, le estoy diciendo... La Argentina importa por 70.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 y pico son de energía. Y ese déficit energético. No, el déficit energético es una cuenta que usted hace sacándola de la cuenta. La cuenta es que la Argentina exporta por 80.000 e importa por 70.000. Y dentro de los 70 que importa, hay 8 o 9 que son de energía. Pero también le quiero decir que dentro de los que exporta, también hay energía. Y no hay solo energía medida en términos de combustible. Cuando exporta autos, también exporta energía. Cuando exporta soja, también exporta energía. Porque hay países como Japón, que no tiene nada de energía propia, compra toda la energía afuera porque no produce un litro de petróleo y lo resuelve con exportaciones industriales que le generan ingresos en divisa para pagar las importaciones. Que ese modelo también puede funcionar. Por lo tanto, la Argentina tiene una posibilidad que es la de poder resolver su problema energético y está asumido que ha habido un proceso mixto de atraso en las inversiones producto del proceso de privatización que nadie le puede achacar a este gobierno. Pero también de la enorme elevación del consumo de energía producto de un doble factor, la reindustrialización y el consumo doméstico producto de las mejoras de las condiciones de vida de la gente. El país anterior hizo un gasoducto para mandar el gas a Chile porque era un país que no consumía energía porque no tenía industria. Digamos toda la verdad. Y este país importa ahora 8 mil millones de dólares de energía y ¿cuánta energía importa? Si no quiere decirle déficit energético, no le digamos así. ¿Cuánta energía importaba hace 10 años o hace 5? El problema... No se puede hacer así. Bueno, el problema que usted dice... Usted me segmenta un dato que si lo saca de contexto no sirve. Es una manera perversa de presentar el dato. No, yo lo que le estoy tratando de decir es que la dinámica del comercio exterior sumada a la deuda y sumada a todo el flujo de divisas que sale presenta un panorama preocupante para el año que viene en el cual sectores del gobierno están pensando en endeudarse nuevamente luego de haber liquidado capital de deuda con el Banco Mundial. Eso es una instalación mediática que yo cuestiono. Yo le voy a decir una cosa. En estos 10 años, el promedio de superávit de balanza comercial de 10 mil millones año es el más alto de la historia argentina. Sí. Es el más alto de la historia argentina. Y no me venga con ninguna otra historia porque ese es el dato contundente. Y todos los demás datos no valen. Y después usted me agarra y me empieza a sacar datitos del dato global. No, Jerez, lo que pasa es que una cosa es el dólar marginal callejero y otra cosa es la gente que está analizando la dinámica de las divisas y se da cuenta de que las reservas están cayendo aceleradamente y hace falta mucho más dólares para sostener el hecho. Escúcheme una cosa. No es así. Yo le voy a decir una cosa. Sí, eso es fácil. ¿Le voy a decir más dólares en la economía? No. ¿No? Déjeme contestarle. Déjeme contestarle. No hay un problema de divisas. Deja contestar. Se metió. Deja contestar. Mire, yo lo invito a usted a que agarre una planilla, ponga año por año, de acá para atrás, y busque en qué año hubo 35.000 millones de dólares de reservas en la Argentina. Sí. ¿En qué año? A ver, ¿hasta dónde tiene que ir para atrás? ¿Quiere hacerlo en comparación con el PBI? Sí. Bueno. Claro. Y después, y con la deuda. Sí. Y con la deuda. Totalmente. Después, fíjese lo que pasó con la deuda externa argentina. Fíjese con los depósitos en dólar en el sistema financiero. Sí. Y establezca las proporciones. Y usted va a ver que la Argentina tiene un nivel de reservas más que aceptable para, sobre todo con una perspectiva de mantener un superávit comercial de 10.000 millones de dólares, de no tener ningún problema de estrechez desde el punto de vista del sector externo. Perfecto. No, 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 permíteme, yo a los televidentes los invito a mirar de acá a un año, si esto que usted dice... No, de acá a un año llámeme de huelga y lo discutirán. Seguro. Yo ahora le dije que mire para atrás, porque para atrás son datos ciertos, para adelante son pronósticos.